Hola la gente, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, yo la verdad estoy un poco molesto hay un video que un youtuber muy notorio que tiene muchos suscriptores de Latinoamérica tiene un canal, no se sabe si exactamente es de turismo o de, vaya a migrarse allá no se sabe de comparaciones a veces anda en países y te enseña los lados positivos y la miseria, pero si está a la vista pero el problema es que en mi ciudad de Montreux, en Suiza la pobreza no es aparenta si no buscas un poco no lo vas a ver, porque allá hay una vergüenza de ser pobres bueno, la verdad que sí, como se dice allá es un crevé el abcet por lo del COVID desde el año pasado de la pandemia y el problema económico pero él va a mi ciudad se graba con un Lamborghini o sea, mira allí se compran buenos caros dice que mi moneda es muy estable cuando es la moneda más pesada del mundo o sea que cualquier suizo para poder invertir a extranjeros es muy difícil cuando yo fui en 2015 cambié 400 francos suizos en dólares americanos y ¿cuánto me han dado? 360 dólares y eso lo pregunté en varios allá en Ginebra entonces este señor yo sigo su canal hace tiempo y me gustó porque siempre le enseñaba toda la cara fea y la cara buena pero no en mi ciudad va en mi ciudad va con su paisano que mitad suizo al parecer o nacionalizado no se sabe bueno allá tiene que estar casado 10 años con una suiza y enseña cosas ok que sí es verdad sí da gusto como lo hacen enseña mi ciudad aprecié aprecié porque es mi barrio es mi ciudad pero no te dice que en esa ciudad hay mucha corrupción desde hace mucho tiempo no te dice que en 2008 hubo un diputado socialista que 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 estaba metido en corrupción no te dice que es el país la mayor inflación del mundo no te dice la realidad que muchos canales de tus compatriotas venezolanos que están en Suiza te cuentan las verdades y todavía no todo al detalle pero van te explican realmente si vas a migrar son objetivos son claros ok y eso lo aprecio pero son canales más pequeños obviamente de menor audiencia como el mío no muy pequeños entonces la gente van a ver mi ciudad mi país como el dorado encima en su canal de su amigo suizo venezolano cuenta que Europa también para migrar mejor que Estados Unidos que no sé qué que ya en Suiza es un pequeño país del tamaño del departamento de Junín acá en Perú tiene ciudades que están repletas de gente suizos la población suiza es demasiado densa hay demasiado población está sobrepoblado Francia por ejemplo tiene el tamaño del departamento de Loreto en el Perú acá pero tiene tres veces más población que como se llama que que en Perú ¿no? la población de Perú por tres Europa tiene demasiado es por eso que Europa cuando yo regrese en 2015 en Suiza hasta leyes locas que no podías comprar una en el cantón de Baú a las seis y media no podías comprar una chela una cerveza ¿no? no podías tenías que comprarte en el bar Suiza es un país nacional nacional nacionalista de extrema derecha prácticamente nacional socialista ¿no? nazi prácticamente es un país que tiene mucha inflación que es un país que tiene un retraso hasta los mismos bancos te abres una cuenta celebran tres, cuatro semanas en darte una en darte la tarjeta y mientras tienes que retirar tu plata ¿no? eh eh a la ventanilla y te cobran cinco bueno no sé si cinco dólares no pues cinco francos chizos te cobran te piden muchos requisitos para alquilar una habitación un estudio un cuartucho lo que sea o uno te piden un contrato de más de seis meses que tengas cero deudas que tengas un aval un garante ¿no? un señor que que tenga plata ¿no? te piden muchos requisitos así y eso y si bueno apoyan más a los a los extranjeros inmigrantes pobres o refugiados ¿sí? en mi caso como soy suizo no me ayudan tanto ¿no? cuando vierguese descubrí que habían puesto las deudas de mi papá fallecido de 2008 a mi nombre y así no si no tienes una carta que dice que no tienes deudas no te alquilan nada ¿no? y no tenía plata yo para un abogado ahora se ha vuelto ley eso ¿no te cuentas la realidad de las colas de 3 kilómetros en Ginebra en Lausana dos veces por semana? no pues no te cuenta todo esto entonces por favor Gabriel Herrera por favor corrige esto se va a acabar mi tiempo de grabación voy a hacer otro video en francés porque eso no me parece no puedes hablar de mi ciudad como se te da la gana ¿no?